Reales, la real cura me la dan a mí el dominicano y el haitiano, que están mirando la noticia de un tipo que se va a tirar de una azotea. La mujer que está ahí le bocea al tipo. ¡Julian! Bájate de ahí, deja tu loquera y tu payasada, que yo lo que te puse a ti fueron dos cuernos, no fueron dos alas, muchacho. El dominicano viendo la noticia piensa, oh, pero ven acá, esa noticia yo la vi esta mañana, déjame yo ganarle 500 pesos a Jackie Law entonces. Le dice el dominicano al moreno, Jackie Law, yo te apuesto a ti 500 pesos a que ese tipo, por más cotorra que le dé la mujer, se tira, dice el moreno. ¡Vamos a aportarlo que tú verás que no se va a tirar! Y claro, el tipo hizo así, ¡fuá! y se jondió de la azotea, dice el moreno. ¡Toma Paco, toma! ¡Que me ganaste carajo de 500 pesos! Pero a Paco como que la conciencia le remordió y le dice al moreno, No, está bien Jackie Law, deja eso, deja eso, que esa noticia yo la vi esta mañana, temprano, deja eso, está bien. Le dice el moreno, ¡cógelo papá, cógelo! Que yo también la vi la noticia esa, pero yo no pensé que ese paliguayo se iba a tirar de nuevo.